Qué dulce, qué dulce puede ser el placer de la venganza de Sirek. No puede ser tan malo, te hace sentir bien, ¿verdad? El mismo brillo, la misma maldición de mi padre. Soy mucho peor, porque mi maldad apenas comienza a crecer. Yo te absuelvo de todos los pecados Cometidos en este valle de lágrimas Para que tu espíritu Entre libre de pecados A encontrarse con el Señor Amén Ramón Se fue Yo no creo que esto se pueda superar Es que me siento mal Me siento un ser horrendo Un ser vacío Yo siento que me he equivocado en todo Y por eso fue que perdí a Mauricio, ¿sabes? Porque no lo supe entender Bueno, pero Carlota, mira, eso está muy bien Porque cuando uno, pues, reconoce sus errores Aprender a cometerlos en el futuro Eso está muy bien Aprender No No, no, Ricardo, no, aprender Yo no entendía a Mauricio Ni tampoco lo entiendo ahora Yo Yo lo odio Yo lo odio Yo odio a Mauricio Yo odio a la mosquita muerta esa Porque Por una equivocación del destino Le pare un hijo, chico Y eso no es justo No es justo Por eso lo odio Yo lo odio Por eso lo odio No No No, son mentiras, no, yo no Yo no lo odio Yo no tengo fuerza para odiar a nadie Yo Yo no quiero saber nada de nadie Eso es lo que yo quiero Yo Yo no tengo ningún problema Yo lo que quiero es que me dejen en paz Yo Yo no quiero saber de nadie Yo Yo lo que quiero es que me dejen en paz Claro Carlota Mete, mete Carlota, Carlota Llama a Carlota, Carlota Escucha, escucha, escucha Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá Mira Escucha Tú no estás bien Y eso tienes que entenderlo Tienes que reconocerlo Sí 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 Es verdad, Ricardo No estoy bien Desde hace tiempo que no estoy bien Pero Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Ya, 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 ya Ya Lo estás haciendo muy bien La única manera de curarse Es saber que existe un problema Y eso ya tú lo estás haciendo Vamos 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 Mauricio Mauricio, vengo muy preocupado Parece que algo no andaba bien Ay, ¿ahora qué pasó, Leandro? Es que contaba con que de Sireno se acompañaría mañana en la cita de los tribunales Pero nadie, ni siquiera su familia sabe dónde está Entonces ¿Quiere decir que de Sireno está desaparecida? Así es Nuestra testigo clave no aparece por ningún lado Mauricio Lo siento mucho, hermano Mira Mira bien a tu alrededor Aprovecha El tiempo que te queda de vida Perra Este lugar Va a ser el sitio donde se pose Por última vez Tus lindos ojos Esto Y yo Entonces prefiero morir sin ver Hola, Ana María Gracias, Ana María Te acompaño en tus sentimientos, Ana, lo lamento mucho Gracias, Eva, gracias por venir, de verdad Mauricio ya lo supo Sí Yo sé que él daría cualquier cosa por estar aquí contigo acompañándote Yo sé Yo sé Este Alejandro Ya te lo dijo ¿Qué cosa? Que mañana Mauricio comparece ante el fiscal, Juana Y mañana se decide todo Todo ¿Estoy seguro? Rogelio tiene que ver con todo lo que está pasando, Alejandro Yo lo sé Y es más Y esto que acaba de pasar con decir ello Estoy seguro que Rogelio tiene su mano metida en esto Mira, cuando yo hablé con ella estaba muy segura de querer declarar Pero me puntualizó que quería algún tipo de protección Ah, ¿y dónde fue que hablaste con ella la última vez? ¿En qué lugar? Bueno, ella estaba en la oficina de la revista Que no me estás entendiendo, Eva, discúlpame, perdón Pero, ¿cómo no te voy a entender, mi amor? Pero claro que te entiendo Si desde el mismo momento que apresaron a Mauricio todos hemos estado viviendo una pesadilla Pero a pesar de eso no podemos perder las perspectivas Porque Mauricio nos necesita serenos, lúcido, ahora más que nunca, Juana Entiende, entiende que mañana cuando comparezca ante el fiscal todo se va a decidir, todo Por lo mismo, por eso es que estoy así, Eva, discúlpame, de verdad, perdóname Pero es que yo daría hasta lo que no tengo Porque el día de mañana yo no llegara, entienden Perdón, yo no te puedo entender, de verdad que no te puedo entender Si todos hemos estado deseando que llegara ese día de mañana Y ahora tú me vienes con que no quieres Pero, pero ¿por qué ese cambio de opinión? ¿Por qué, Juana? Ya, Eva Perdóname, sí, perdóname Pero es que, pero es que quisiera que tuviéramos más tiempo, ¿entiendes? Más tiempo para, ay, para descubrir tantas cosas que, que... Con las que puedo probar la inocencia de Mauricio, ¿me entiendes? ¿Descubrir qué, Juana? ¿Qué es lo que estás diciendo? No, es que no me estás entendiendo, pero disculpa a mi...